El Ateneo de C.R.A. está conformado por 11 confederaciones, una de ellas es el Ateneo Confederado de Carvap. Y bueno, como bien dijimos en la charla, siempre la estructura es de pirámide invertida, es decir, que nuestros puntos de acción, donde verdaderamente se hacen las cosas y demás, las actividades en concreto, son las bases. Esperemos que el Ateneo de la Sociedad Rural de RALICÓ conforme una de esas bases, que vuelva a ser lo que fue. Y bueno, que a su vez conforme Ateneo Carvap y a través de Ateneo Carvap, Ateneo C.R.A. Nosotros en particular, lo que es nuestro funcionamiento, tenemos consejos mensuales, en donde se hace la reunión de la mesa ejecutiva de Ateneo C.R.A., que me toca presidir, y el consejo directivo. Bueno, como se hace, digamos, en mayores, hay un orden del día, ¿no es cierto?, que se trata de distintos temas, los informes de presidencia, tesorería, secretaría, y todos aquellos temas que anduvieron en el mes. Y bueno, se toman también decisiones y se realizan distintos tipos de actividades a nivel nacional también. Bueno, en el caso de Carvap, hace poquito que asumió la nueva comisión, ¿no? Sí, sumimos hace tres semanas en la asamblea abierta de Carvap, en Olavarría. Así que, bueno, estamos todos arrancando, somos una mesa completamente nueva, todos bastante jóvenes, primera vez en el cargo para todos, así que estamos con muchas ganas, tratando de reactivar y formar muchos más Ateneos. Ya tenemos 10, 11 en formación, actualmente tenemos 11 activos, que ya están trabajando y demás. La idea es duplicarlo, y bueno, llegar a tener la mayor cantidad de bases activas posibles, que va a hacer tener un movimiento mucho más grande, activo y mejor. Señor, ¿qué te motiva conformar un Ateneo, que sabemos que es una gran responsabilidad? A mí en lo personal me motiva aprender la realidad de distintos actores de la cadena, de distintas realidades, si se quiere decir así. Hay un poco también de realización personal, de decir, bueno, puedo desempeñarme y creérsela en el buen sentido, que uno puede llegar a hacer ciertas cosas, y que a mi criterio no está mal verlo así. El equipo me parece espectacular, laburar en equipo y cuando todos tienen el mismo fin, es genial porque se trabaja de una manera excelente. Lo vimos hoy acá en la charla, y probablemente vamos a dar un montón más de charlas, pero el equipo es espectacular, que nos hablamos 10 minutos antes, y ya las cosas salen porque todos tenemos la misma idea. Sea base, sea Carvap o sea CRA, el objetivo es el mismo, y eso queda muy claro en la forma de trabajo, porque ya no te voy a decir con una mirada, porque te voy a mentir, pero con dos palabras ya nos podemos poner de acuerdo y entendernos qué mensaje queremos dar, qué opinión, se trabaja muy cómodo. Bueno, para que quizás la gente no esté muy al tanto de lo que es un Ateneo, forma de dirigentes acá en Relicó, bueno, hemos tenido testimonio, la actual presidenta ha surgido el Ateneo, y ha habido varios que han surgido, y creo que qué importante es el rol que cumple en cuanto a la formación, más que la redundancia de dirigentes. Sí, totalmente, totalmente. El Ateneo es un espacio que nos conforma y nos da herramientas personales para, por supuesto, la dirigencia futura, gremial y demás, y también para, digamos, cualquier aspecto de la vida de uno, de la personal. Creo que es muy importante también la formación social que nos da, los contactos, y también el protagonismo que nos da a la hora de hacer actividades netamente sociales, como por ejemplo, colectas, huertas solidarias, pintadas de escuelas y demás. Yo creo que el acercamiento que se da de la institución hacia la sociedad a través de los Ateneos es muy importante para justamente acercar y ver nuevamente como una comunidad al campo y a la ciudad. Al verlos en acción a ustedes, ¿hay un contagio de otros jóvenes? Sí, totalmente. Creo que siempre que... Lo mismo que se hace a nivel Ateneo Carvab y que asumió la mesa este rol de ir hacia los Ateneos, a refundarlos, a reactivarlos y demás, lo hemos tomado también en la mesa ejecutiva de Ateneo CRA. Acá venimos hace dos semanas de recorrer el NEA y la verdad que lo que notamos es justamente eso. Cuando estamos, cuando charlamos, cuando intercambiamos experiencias, tenemos un resultado y una respuesta muy gratificante de parte de los jóvenes de las localidades que recorremos. En el caso de Carvab, tienen realmente un territorio muy amplio, de toda la Pampa, toda la provincia de Buenos Aires, y me imagino CRA también, pero ¿cuáles son los objetivos que se han planteado ustedes en el mediano y largo plazo? Mediano plazo es tratar, como decía, de incrementar la base de Ateneos, recorrer lo más que podamos y lo que nos dé nuestras actividades privadas, porque también esto se trata de hacer en el tiempo libre que uno tiene para no faltar a la responsabilidad que cada uno tiene en su vida personal. La idea es recorrer todo lo que podamos, tenemos un viaje por la costa ahora programado para octubre, tenemos un viaje a Santa Rosa para la exposición rural los primeros días de octubre, vamos a estar el sábado en Bolívar en la exposición rural. Las metas son esas. Capaz que es un poco bastante, tiramos la vara muy alta en querer duplicarla. Si se logra mejor y si no, bueno, no le van a mechar esfuerzo. Claro, pero si logramos cinco, Mauri siempre dice una frase de nuestro tesorero, que es, mientras sea uno más que ayer, ya nos podemos ir contentos. Así que ya sumamos dos, así que desde acá sumimos, así que vamos a tratar de hacer los 10, 11 y si podemos, 20. Ese es el fin de la mesa, mejorar lo que está, sumar nuevos, mejorar la relación con Crabá está excelente, pero tratar de trabajar más en proyectos y demás, estamos trabajando en una mesa intersectorial de la provincia de Buenos Aires, con jóvenes industriales y demás, estamos participando de un curso que estamos haciendo un poco entre todos, como también para tratar de achicar esa brecha campo-ciudad, porque al fin de cuentas somos todos ciudadanos argentinos y todos queremos el bien argentino, digamos, no importa el sector, sino más bien el bien del país. Me imagino que en Crabá, me decías que anduvieron por el NOA, se encuentran con realidades muy diferentes, porque las producciones son diferentes y porque los intereses son diferentes, ¿no? Sí, totalmente, bueno, a medida que uno va recorriendo, realmente las imágenes que va recabando son muy interesantes y muy distintas a las que uno está acostumbrado, pero yo lo que quiero rescatar es que siempre que se habla y demás con gente de tal vez 2.000 kilómetros de donde uno está, encuentra principios y valores muy similares a los que tiene uno y eso es también lo que da lugar a formar nuevos, digamos, procesos y demás, que las bases son las mismas. Es muy interesante y muy gratificante encontrarse con esa realidad en todo el país y creo que lo que decía Juan es muy importante. tener el énfasis de que somos todos argentinos y queremos lo mejor para nuestro país, que vemos y nos toca ver todo el tiempo a jóvenes que se van del país, a amigos que se van del país, a familiares que se van del país porque no encuentran un futuro, una proyección acá y nosotros desde los Ateneos nuestra ambición es aportar para que se dé ese cambio, para que Argentina vuelva a ser como fue en un pasado, un lugar con oportunidades, un lugar donde uno pueda proyectar su futuro justamente. Y bueno, aportamos, como dijimos, nuestro granito de arena para poder lograr eso. Bien, muchas gracias chicos. Muchas gracias a vos y dejame un mensaje aclarar y más para la comunidad de Relicó. No es necesario estar relacionado al campo para conformar un Ateneo. Eso que quede bien claro, simplemente tener un interés por el sector porque claramente las cuestiones que se tratan y demás muchas veces son relacionadas al sector. Pero no hay ningún requisito relacionado al campo para formar parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!